Mi Cinema es el nuevo canal de cine mexicano y latinoamericano contemporáneo, hablado exclusivamente en español, sin subtítulos ni cortes de comerciales, que llega a todos los hogares del planeta a través de los diferentes sistemas de televisión por cable que han adquirido nuestra señal. La programación de Mi Cinema incluye películas con variedad de género como romance, drama, comedia, norteñas, acciones infantiles, cuidadosamente programadas para evitar contacto con menores durante el día, pero en las noches Mi Cinema viene preparado para entretener al público adulto con historias diferentes estructuradas para televidentes exigentes como usted. A la hora de buscar variedad para ver cine en televisión, Mi Cinema es su mejor opción, gracias a su diversidad de franjas. Mis dramas Accion Express Mis norteñas Accion Express Accion Express Mi Cinema Cabrio Accion Sex Accion Express Accion Self Accion Express Negre Cap